que se dice que ustedes ya lo que se han bañado chulones pajarito estamos diciendo que se han bañado chulones de nosotros por eso es que nadie está diciendo que ustedes han tenido relaciones dijeron que se han bañado chulones que se han bañado chulones mira pajarito pero que aquí están diciendo la verdad que los han visto saben que se han bañado chulones usted se ha bañado chulona o no vaya ella dice la verdad que se ha bañado chulona pues sí dice dice están dejado en dubai nos damos apretones de mano dice nos besamos y nos cae en el cachete dice chayán no lo quiere aceptar dice chayán no lo quiere aceptar cuando cuando chayán viaja a dubai se va a dar cuenta de la ciudad del oro dice dice chayán ama el oro dice chayán ame el oro o no a no no ya ame lo de chayán el oro oro dice chayán es mujerero dicen porque dicen que te gustan las mujeres por eso es que dicen que son mujerero no mujerero o sea que te gustan a mujeres nadie está diciendo nada malo pues y están diciendo ahí si lo están asegurando que a la chica dorada a ella le gustan los hombres y eso solo lo han asegurado y ya me quito el nombre que la chica dorada no le gustan los hombres o es cierto es mentira le gustan los hombres verdad y más los del canal del vacil ahí los que están ahí a usted le gustan roberto está ahí dice roberto es bien macho él se besa pero hay en dubai con hombres pero en el salvador la van a ir a besar a usted ajá vaya pues si ustedes no tienen nadie porque se puede enojar usted el roberto va a venir la va a llevar a comer a usted verdad dice que la va a llevar a que coma todo lo que usted quiera y si hayan se interpone en nuestras comidas dice pues que se tenga las consecuencias no que te tenga las consecuencias que te va a dar los cinco platos de comida para que para que jodan los baños dice ya se dice dice roberto conmigo que no ande jugando chayán yo voy en serio dijo a la chica dorada le compro unos cinco órdenes de taco dijo que no hay problema a ella se los doy con gusto dijo y chayán que no se meta conmigo que no se interponga me dijo no te interpones no te interpones bueno entonces lorena sí lorena entonces usted es afortunada porque roberto dice que le va a dar de todo a usted ajá la va a llevar a comer bueno y will ya se puso celoso pero dígale a will que para todos hay pues para todos hay que no te pongas es más tú ya veniste a probar aquí y ya probaste el niño dígale dejar roberto que venga a probar también deja deja de estarte jodiendo fregando te la mente si no sólo 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 para sólo para los boletos de avión te va a tocar ganar agradece que no te di nada así así sólo sólo medio bueno en que sea goler le dio le dio a golero no le dio a golero le dio a golero no le dio a golero a will le dio a golero no le dio a golero a will a golero le dio a golero a will y se pegó a la escabullida y sabe cuál es el problema de will de terminar enamorado de usted como chayán a chayán chayán no le ha dado a golero usted o si nada va que nada ajá pero ahí anda cerca el día que le di a golero a chayán le dijo que dicen que bueno a mí no me llama la atención he tenido mejor esto como eso como eso que pregúntale usted pregúntale usted ha tenido mejor que esto dígale pregúntale 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 chica ahora como eso dígale usted ha tenido mejores que esto dígale pregúntale sirve pero o sea que ha tenido más que estos niños será será que has tenido de algo así o sea algo bueno que la chica dorada que la chica modelo pero luego tener no 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 vamos a ver señores vamos a ver nunca ha traído la señora que miren 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 observen nombre no no mejor que la chica dorada no creo la chica dorada tiene lo de ella y es más lo que la chica dorada la chica dorada lo que ella tiene es de ella y él no es prestado no es prestar con el prestado y a chayán usted ni a goler le va a dar por más por las palabras que digo esa le van a doler mucho no va que no le va a dar ni a goler nada nada porque lo suyo lo suyo tiene o sea y además aquí se lo digo y lo voy a cumplir voy a borrar para el celular ya a la mierda voy a borrar solo para el celular y se lo digo aquí esas palabras esas palabras que está diciendo esas palabras que está diciendo chayán usted cree que las puede cumplir porque eso que usted tiene es suyo verdad que es suyo o sea este es mío o sea yo lo o sea usted sabe pues verdad y will will ha venido a ver todo will will yo no preguntémosle a will que dice dígale cómo viste todo esto cómo te pareció muñeco dígale sí verdad por favor serio así el dijo a doña por favor ser y favor serio salúdame a doña claudia como dijo will dice responde pues will dice dice margarita vaya ahí están que que responda a will dice will dame dijo características de lorena dice por dónde o sea el carro entró por este lado verdad acá por 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 al lado del santanita verdad si si no entró por el lado de de calle nueva ni calle vieja no 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 todo eso fue incierto verdad dice soy así de quince de besos dijo en el chico chicloso dijo como dice si van a cantar una de pimpinela dice una rueda de la escala chayán chayán esté enojado dicen porque porque lorena ya no ya ni a goler le va a dar chayán tiene que estar agradecido dicen porque los lorena lorena lo que tengo que estar agradecido porque será porque será vamos a ver porque serán de los amores con acerca para que aprenda la canción porque se ya se va a poner celoso cuando usted aprenda a cantar así tendrán tanto aunque sea con un poquito y una se conforma a como hasta con el toque de las manos porque será que los amores prohibidos no vuelven locas tan fácilmente porque será es la verdad que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente por qué será por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos por qué será una pausa una pausa miren chayán como se ha quedado chayán pajarito reanimate niño chayán ya ve es que la cara no me diga y que íbamos a cantar y a la hora de la hora de poner ya sólo ella sólo quiere cantar vieron que le dije chayán se iba a poner celoso chayán ya está celoso vaya echenlo en medio pues echenlo en medio vaya vamos a cantar los dos juntos pues si los dos vaya pajarito vaya pajarito venite tiernito venite que te chine como como ay tiernito vaya pajarito estamos en vivo y el directo no se vale hay hacer rabietas cuando ya el canal se haya cerrado hoy estamos gozando la vida venite por lo que digo ya me voy a poner las pilas yo también vaya vamos a ver vamos a poner las pilas va tranquilo tú dejate pajarito para comprar vaya cantemos mira lo ves bien vaya oís pero con gestión no oyes oye que pasa me avisó cuando ya está vamos 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 por qué será que los amores son más intentos que los permitidos por qué será Te dirán tanto, aunque sea como un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locas más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pegando y no nos importa si tenemos sueños? ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué será que hay que aguantar en silencio en silencio y simular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? Porque serán Y es la verdad Que nos toca el cielo Mientras nos está tocando No nos importa Si tenemos sueño Rico, los amores prohibidos Vaca, un buen Sí, chicas Rico, los amores prohibidos, ¿sí o no? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos Porque serán Y es la verdad Que una toca el cielo Mientras nos está pegando Entonces se baja Sí, que lo estás tocando Y esto se como juste Tomás Y esto se con esto dice bueno, bueno, para saludarlos a todos, gracias por estar en el video de Sergio García Salvariño pues agradecerles enormemente, seguimos acá con el ambiente siempre, verdad porque esto de alguna manera pues a nosotros para empezar pajarito, pajarito, mira esta canción como dice ayer que yo lo voy a interceptar hasta me di en el hocico con el fondo mira como dice esta canción ¿cómo dice? mira como dice solo fíjate como dice ¿cómo dice? solo fíjate porque te conocí si tú eras de otro ay solo para sufrir tus ojos los llevo en el alba tu risa no puedo borrar porque mi piel se estremece cuando te acuerdo porque te conocí porque te conocí no se quiera de otro hay para sufrir en la madrugada yo me siento triste y lloro por ti pienso que él te abraza y te dice y te dice te amo ay Dios muchas esperas vas a quitar aquí porque tú me amas a mí y es que tú sufres igual que yo tienes miedo decirle que por él ya no sientes nada y es que tú tienes miedo a hablar y decirle que yo soy yo quien te hace soñar y solo en mi cama en la madrugada yo me siento triste y lloro por ti pienso que él te abraza y te dice y te dice te amo y apagas las ansias él muy feliz pero tú tú me amas a mí y es que tú sufres igual que yo es que tú tienes miedo de sí que por él ya no sientes nada y es que tú tienes miedo a hablar y decirle que soy yo quien te hace soñar se aburrió a la mitad de estar en la casa se aburrió a la mitad de estar en la casa quien te hace soñar eso es rico cuando alguien te hace soñar eso es rico no mentira quien te hace soñar pero usted pasaría a andar con mi bebé bueno es capaz la voy a volver a cantar pues con eso más la voy a volver a cantar Anita y que bárbara no te había visto esperate esperate una pausa una pausa vamos a ver vamos a ver vamos a ver espérense esto merece espérenme 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 permítame Anita